Música Hola, para el especial del mes de marzo vamos a estar utilizando la remolacha o betabel que es muy nutritiva y muy versátil lo primero que vamos a preparar este lunes es un dulce de remolacha y los ingredientes que vamos a necesitar son tres remolachas más o menos medianitas o ya depende pues del gusto de cada uno pueden ser más grandes o más pequeñas y variar la cantidad también vamos a necesitar una taza de azúcar unas pastillitas de canela y dos tazas de agua lo primero que voy a hacer es pelar y trocear la remolacha una vez que tenemos la remolacha pelada y así en cubitos la vamos a llevar a la olla a presión listo, ahora le vamos a agregar el agua yo le agregué dos tazas de agua pero el agua debe cubrir la remolacha o sea, si nos hace falta le agregamos más agua ahora le agregamos el azúcar las pastillas de canela lo mezclamos bien y listo, ahora tapamos la olla y una vez que empiece a sonar la válvula la ponemos en fuego bajo durante 20 minutos luego de 20 minutos así queda nuestro dulce de remolacha ahora vamos a servir y ya tenemos nuestro dulce listo yo lo estoy sirviendo de tres maneras distintas son opciones ya cada uno decide cuál le gusta más aquí lo tengo el dulce con un poquito de crema chantilly acá el dulce como lo sacamos de la olla y aquí tenemos el líquido que nos queda del dulce y le adicionamos leche y estas son las tres opciones como podemos servir este dulce espero que les guste y que lo pongan en práctica y me dejan saber qué tal les parece ¡Suscríbete al canal! Gracias.